1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés que tal estamos Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona El club ya trabaja en la decisión de contrato de Clemón Lenglet La fórmula ya se hizo con Mirotic y da margen salarial para uno de los contratos más altos de la plantilla del Barça Recordemos que Clemón Lenglet cobra 16 millones netos al año Por el contrato que le hizo el peor presidente de la historia de Barcelona, Bartomeu Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona y en concreto un artículo que ha puesto hoy un periodista roseísta Lo voy a leer, vais a flipar Hansi Flick, ganar es obligado, si no ganas no vales nada Pues sabéis que, para desgracia de esta gente, enemigos del Barça Como dijo nuestro presi, enemigo lo tenemos en casa Hansi Flick es un entrenador inteligente, con experiencia, que los va a torear a todos Seguimos con la última hora de nuestro Barcelona Esto es lo más destacado de la primera entrevista de Hansi Flick como entrenador del Barça Que dio al canal oficial del club y que se va a emitir mañana Atentos a lo que dijo el entrenador alemán de la cantera Y sobre todo, referente al estilo Vais a flipar Vamos a por ello Pues bien, Hansi Flick se pronuncia sobre fichajes y sobre los jóvenes del filial El nuevo técnico azulgrana ha concedido una entrevista a los medios del club Que saldrá a la luz este lunes Pero de la que publicaron ya un extracto El nuevo entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick Concedió su primera entrevista Desde que fue nombrado en el cargo Y lo hizo a los medios del club En una charla que saldrá a la luz este próximo lunes Y de la que el FC Barcelona publicó un pequeño extracto De algo menos de dos minutos En este primer aperitivo Se puede escuchar a un Hansi Flick Maravillado por su llegada al Barça Y que confiesa sus inspiraciones A la hora de dirigir Un equipo como el Barcelona Lo he sentido desde el primer día La pasión que la gente tiene aquí Los aficionados El presidente Etcétera Todo el mundo aquí que trabaja para el Barça Tiene esta pasión La devoción para dar lo mejor Por este club Y esto también es grande para nosotros Porque queremos ser parte De este club Y también queremos vivir Con esta pasión Esta devoción Porque queremos dar todo lo que tenemos Para llevar este club Al siguiente nivel No sé Pero haremos Todo lo posible Para lograrlo El teado azulgrana aseguró Que tenemos que ayudar a los jugadores Y a lo que he visto En la primera sesión En el entrenamiento Ha sido realmente increíble Tengo que agradecérselo a la masía Porque la forma En que desarrollaron A los jugadores Es increíble Y esa calidad Que nos dan Es realmente Excelente Normalmente te encuentras Con la misma situación De cuando los internacionales Están fuera Y traes a jóvenes La calidad Baja un poco Pero aquí no pasa esto Y es realmente agradable Ver como mejoran Aquí estamos viendo claramente Que Hansi Flick Le ha sorprendido La calidad Del filial de nuestro Barça Atentos ahora a esto El técnico explicó Que les dije Que quiero calidad Intensidad Absoluta Y concentración En cada sesión De entrenamiento Y lo demuestran Al 100% Aquí donde se nota El gran cambio Que ha hecho el Barcelona Con la contratación De Hansi Flick Sobre todo En el apartado físico Y se va a notar Pero vamos Se va a notar Muchísimo Cuando empieza La competición Sobre todo De la liga Sobre sus orígenes El germano Confesó Que cuando decidí Ser entrenador Me fijé Del Barça Porque jugaba Un fútbol Fantástico Hansi Flick Se refiere Obviamente aquí Al Barça De Pep Guardiola Del 2009 Al mejor equipo En mi opinión De la historia Del fútbol Se puede ver Como desarrollaron A los jugadores Todo el mundo Habla de eso Y también La pasión Que se siente aquí Es increíble Y por eso Estamos felices De estar aquí Desde el primer día Pude sentirlo Todo el mundo Muestra respeto Es realmente increíble Lo que estamos Viviendo Cada día aquí Queremos dar Todo lo que tenemos Para llegar A este club Al siguiente nivel Haremos Todo lo posible Para que eso Sea así Finalmente Desveló Sobre su manera De ver el fútbol Que es parecido A lo que hace El Barça Porque ese es también Mi objetivo Desde el primer equipo Que entrené Estudié mucho La escuela De fútbol De los Países Bajos Y también Sobre Johan Cruyff Aquí se nota Porque nuestro Presidente La Puerta Ha querido Fichar a Hansi Flick Y no a otro Atentos ahora Que viene lo más interesante En otro orden Flick contó Que lo que puedo decir Es que tengo Muy buena conexión Con Deco Hace un trabajo Fantástico Y estoy contento Con ello Me sorprende un poco Porque la verdad Es que todos los culés O la mayoría de los culés Tenemos una opinión Diferente Sobre Deco Y aquí estamos viendo Que Hansi Flick Pues opina Totalmente Diferente a nosotros Queremos aumentar La calidad De este equipo Y esto es lo más Importante para mí Cuando veo A los jugadores Que tenemos También a los jóvenes Sí A veces pienso Que tenemos Que traer A un jugador Que pueda Ganar un partido Aquí lo deja Claro Hansi Flick Quiere Fichajes Para el Barça Pero también Tenemos buenos jugadores Jóvenes Tenemos que ayudarlos Para que puedan Mejorar aquí Este es Nuestro trabajo Y también Parte de la filosofía Del Barça Seguimos Atentos También a esto En cuanto al modelo De juego Hansi Flick Dijo que siempre Queremos jugar Estar activos Para mí es muy Importante Intentamos actuar Cuando tenemos El balón Sin el balón O con el balón Tal vez queremos Guiar a los Rivares En la dirección Correcta Donde queremos Que estén Para que podamos Ganar El balón A veces Presionaremos De una manera Otras Más alto Pero con el balón Cada uno Tiene que sentirse Libre Para dar Lo mejor Posible Aquí Hansi Flick Pues insinúa Claramente Que va a jugar A varios estilos Es verdad Que deja claro Que el gran objetivo De su Barça De esta temporada Va a ser Tener el balón Pero cuando tocará Defender Pues defenderá Cuando tocará Presionar Presionará Etcétera No como el Barça De Xavi Que solo jugaba O intentaba jugar A un estilo Que por cierto Nunca logró Bueno por fin Tenemos a un entrenador Que va a evolucionar En el estilo De Barça Como ya lo hizo Pep Guardiola En el Manchester City Y ahora Seguimos con el temazo Principal Bombazo De última hora Nico Williams Acaba de anunciar Su decisión Una fuente deportiva Muy importante Asegura Que Nico Williams Acaba de rechazar Tres ofertas De tres Grandes Clubes En esta misma Semana Con bombazo Incluido Nico Williams Ha rechazado Esta misma Semana Las tres Brutales Ofertas Del Chelsea Del Arsenal Y atentos ahora De Real Madrid De Florentino Pérez Pero atentos Que ahora viene El verdadero Bombazo La misma La misma fuente Afirma Que Florentino Le habría dicho A Nico Williams Que esperase Un año En el Bilbao Para jugar En el Real Madrid La próxima temporada 2025 2026 Como sustituto De Rodrigo Ghost Y que Nico Habría rechazado Su oferta Y le habría dicho Textualmente Que solo va a jugar El Barça Esta misma temporada Junto Con su amigo Y hermano La Min Jamal Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Y forza Nico Williams Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo ¡Vamos!